En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, el versículo 8 tiene un verbo, una palabra, y nos tomará todas las reuniones que hagamos, estudiar ese verbo. San Juan capítulo 16, versículo número 8. El Señor Jesús, hablando acerca del Espíritu Santo, dijo, Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por el regalo de este nuevo día. Gracias por su compañía, Señor, gracias por los ángeles. Gracias por la dirección y bendición del Espíritu Santo. Gracias por conservarnos la vida. Señor, gracias por colocar nuestro nombre en su agenda bendita. Y gracias por la oportunidad de venir a este santo lugar para aprender más de usted y estudiar más de su santa verdad. Ahora, Padre, permita que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que el conocimiento de su palabra cambie y transforme nuestra vida, de tal suerte que en nosotros se refleje sus virtudes, su carácter, la belleza de su santidad. Diríjanos, Señor, ahora y siempre. En sus santas manos nos entregamos. En el nombre de Jesús. Amén. La idea de que el Espíritu Santo convencerá define claramente que la forma de trabajar no se trata de un concepto ni de argumentos. Los instrumentos y o las herramientas del Espíritu para convencer a la gente son los seres humanos. La vida humana, más específicamente la vida cristiana, trasciende lo humano, trasciende la tierra. Por eso, el apóstol Pablo habla y plantea de que el conocimiento del misterio, el conocimiento del Evangelio de salvación, hace posible que el Espíritu Santo haga de los seres humanos un instrumento que convence de pecado de justicia y de juicio. El punto es que el ser humano se convierte entonces no en un mensaje, no en un mensaje, sino en un mensajero. El mensaje no es una información que se da, no es una doctrina que se enseña, no es un concepto que se aprende, sino una experiencia que se tiene, experiencia que se tiene con la persona salvación que es Cristo Jesús. Cuando Jesús llegó a la casa de saqueo, dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Quien estaba en la casa era el Señor Jesús. Cuando el anciano Simeón presentó al niño, dijo, hoy, ahora han visto mis ojos tu salvación. La salvación no es algo que yo aprendo, es alguien que conozco. Y el conocimiento de esa persona hace posible que el Espíritu de esa persona, Cristo Jesús, more en mí y cambie y transforme mi vida a la semejanza de Jesús. Es esa vida arrepentida, esa vida convertida, esa vida cambiada que el Espíritu Santo usa para convencer a los otros seres humanos. De allí la idea, San Juan capítulo 1, versículo 7, que dice que Juan vino por testimonio, hablando de Juan el Bautista, y vino para que diese testimonio acerca del Señor Jesús. Y la idea de ese testimonio es que la gente creyese. Quien dio testimonio a Juan, o quien dio testimonio acerca de Juan, según Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, fue Dios. Jesús dio testimonio acerca de Juan, San Mateo capítulo 11, pero también Gabriel dio testimonio de Juan el Bautista, San Lucas capítulo número 1. El testimonio de Dios, el testimonio de Jesús, y el testimonio de Gabriel, anunciaba un hombre, un sencillo ser humano, pero un hombre y un ser humano que por palabra de Jesús dijo, No ha nacido de hombre otro más grande que Juan. Cuando estudiamos la grandeza de Juan, descubrimos que el maestro de Juan fue el mismo Dios, que Juan nunca fue a la escuela de los rabinos, que no tuvo conocimiento de hombre, sino conocimiento de Dios. Es interesante entonces notar cómo el Señor puede y quiere revelarse a los seres humanos. Cuando una persona recibe la revelación de Dios, cuando una persona recibe el conocimiento de Dios, entonces su vida se convierte en un poder que trasciende la tierra. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 9, su testimonio va más allá de los seres humanos, va más allá de los hombres, alcanza a los ángeles, y alcanza a todo el cosmos. Es la idea que plantea el apóstol Pablo. Por eso, ayer terminábamos hablando de Efesios capítulo 1, versículos 16 y 17. Y pienso que es un buen momento para comenzar allí. Efesios capítulo 1, nos dice desde el versículo 1 hasta el versículo 16, toda una oración del apóstol Pablo donde habla sin parar. Y cuando llega al versículo número 16, entonces, ya para el versículo siguiente, el versículo número 17, empieza a decir el propósito de su oración. Y vimos ayer, y estamos repasando, que el propósito de la oración tan larga del apóstol Pablo es, versículo 17, ¿para qué? ¿Ese para qué define el propósito? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé, ¿qué cosa dice? Espíritu de sabiduría, ¿y qué más? Y de revelación, ¿en qué cosa? En el conocimiento de Él. Estoy haciendo esta oración tan larga, dice el apóstol Pablo, para que ustedes puedan recibir de Dios un espíritu de sabiduría y de revelación, un espíritu que les haga conocer a Dios. No un espíritu que les haga conocer la doctrina de Dios. Lamentablemente, no es lo mismo ni es igual. Ya decíamos que Abraham creyó a Jehová, Génesis 15, 6. Significa que Abraham tenía un conocimiento de primera mano de Jehová. Significa que el conocimiento que Abraham tenía de Dios no era un conocimiento basado en documentos o información, no era una información intelectual, no era una información que alguien le pasó, no era una información que sacó de un libro, no era una información que buscó en Google o buscó en algún otro medio de información. La información, el conocimiento de Abraham que tenía cerca de Dios, era un conocimiento de primera mano. En griego hay un verbo interesante, ginosco, que nos dice, conocimiento por experiencia, conocimiento por experimentar, conocimiento porque están juntos, conocimiento porque se conocen, conocimiento porque viven juntos. Dondequiera que Abraham llegaba, levantaba un altar para adorar a Jehová. Jehová le habló a Abraham y le dijo, sal de tu parentela. Abraham conocía a Dios, Abraham se comunicó con Dios, Abraham tenía la revelación de Dios, por eso se movió. El ser humano no puede vivir sin la revelación de Dios. El ser humano no fue creado para adivinar. Dios no quiere que sus hijos vivan adivinando, porque Dios rechaza y odia la adivinación. Pero necesitamos un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Lamentablemente, Éxodo capítulo 20, versículo 31, no hemos seguido el consejo de Dios cuando dijo, no os hagáis dioses conmigo, por años los seres humanos han inventado su propio Dios y lo han adorado creyendo que adoran al Dios verdadero. La peor tragedia es que no han ajustado, no han puesto una cosa al lado de la otra. Me explico. ¿Cómo es posible que usted crea que está adorando a un Dios todopoderoso y verdadero? ¿Cómo es posible que usted se imagina que está en adoración de un Dios tan santo cuando usted vive como le da la gana? La adoración no es un acto, es una experiencia. Adoración no es venir a la iglesia, es vivir una vida. Cuando comes, cuando duermes, cuando juegas, cuando trabajas, todo lo que tú haces, toda tu vida misma, refleja al Dios que tú adoras. voy al templo a adorar. Eso es un error. Desde que abres los ojos, querido, ya estás adorando. Toda la vida del ser humano es adoración, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. El asunto es que a quién estás adorando. Porque si estás adorando al Dios verdadero y santo, entonces tu vida refleja su santidad. Si estás adorando al verdadero Dios, entonces tu mente es un taller del Espíritu Santo. Si estás adorando al verdadero Dios, tu vida refleja las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando me relaciono con mi esposa, con mis hijos, cuando me relaciono conmigo mismo, cuando me relaciono con los demás, cuando voy a mi trabajo, cuando hago lo que haga, se revelará en mí cuál es el Dios que yo estoy adorando. De ahí es tan importante lo que tenemos que estudiar. Todo esto es preparación para lo que tenemos que estudiar. Es tan importante y tan trascendente lo que tenemos que estudiar que vale la pena preparar bien el ambiente. Me reía anoche y le decía al Señor, oiga, cuidado si se nos va la semana preparando el ambiente y no terminamos de estudiar lo que tenemos que estudiar. Capítulo 1, versículo 18. Alumbrando los ojos, ¿de qué cosa dice? De vuestro entendimiento. Es muy interesante sentarse y estudiar los verbos que aparecen en el versículo 17 y el versículo 18. Fundamentalmente, cuando usted busca los verbos que allí aparecen, tienen mucho que ver con la mente, con el intelecto, con la inteligencia. Y si usted quiere, tiene mucho que ver con el hombre interior, con el ser intelectual, con el ser espiritual, con la mente, con la voluntad, con la conciencia. Es allí que Dios se está dirigiendo a nosotros. Termina diciendo el versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿para qué? ¿Qué dice ahora? Para que sepáis, ¿qué cosa? ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y qué dice ahora? Versículo 19. Y cuál la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y sigue diciendo sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no sólo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oiga, pastor, ¿qué usted nos quiere decir? Palabras sencillas. Te quiero decir que Dios tiene un plan y un propósito con la vida tuya. Te quiero decir que Dios quiere revelarte a ti el plan y el propósito que tiene contigo. Te quiero decir bueno, yo no te quiero decir nada, el apóstol Pablo que escribe esto te quiere decir a ti y el Señor te quiere decir a ti que ese propósito y ese plan el Señor quiere mostrártelo para que sea y entienda cuál es la visión de Dios para tu vida. Entendiendo la visión de Dios para tu vida comprenderá cuál es la misión de Dios en tu vida entre los seres humanos. Dios no quiere que ande adivinando. Dios no quiere que ande con dudas y con... No, no, no. Dios quiere mostrarte claramente el mapa y el plano de tu vida en la tierra y decirte exacta y específicamente estas son las cosas que quiero contigo. Eso está claro en la mente de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice cosas que ojo no vio ni oído ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para nosotros. Versículo 9 1 Corintios 2 dice Y el Espíritu Santo nos las ha revelado. Si nos las ha revelado ¿por qué no las sabemos? Cuando era un adolescente cuando tenía 21 años hacía dos años que me habían bautizado. Hubo un problema en mi casa una madrugada. Bueno a ustedes les gusta que les cuenten yo pensé que ustedes eran chismosos pero ustedes también son chismosos donde quiera que yo llego la gente es muy chismosa quiere que se lo cuenten todo. Cuando usted empieza a hacer una historia se quedan todos calladitos. Y mire que ocurrió esa madrugada esperé que mi mamá se durmiera oiga déjeme decirle esto fuera de asunto de ceremonia de cuestión déjeme decirle esto personalmente hasta que usted no conoce a Dios su vida es un relajo. Pero cuando usted conoce a Dios verdaderamente la vida entra como a otra dimensión como que como que la vida cambia de de todo como que recibe propósito razón de ser. Hay un gozo tan profundo hay una alegría tan intensa hay algo tan especial que ocurre dentro de usted que usted no lo puede explicar. no importa el lugar ni la situación ni la condición usted siempre estará gozoso no importa lo que le hagan ¿se entiende? Mi mamá no quería que fuera a la iglesia me hacía la vida difícil y esa madrugada esperé que se durmiera porque quería leer mi Biblia me gusta leer mi Biblia y yo quería leer la Biblia y cuando se acostó me levanté tomé una toalla y le cubrí un poco la puerta de su habitación para que la claridad de la luz que iba a encender no se ella no se diera cuenta eran como las once de la noche y empecé a leer mi Biblia como eso de las tres de la mañana mi mamá se levanta y se da cuenta que yo estoy despierto leyendo la Biblia oye mamacita los libros saltaban por todos lados ¿se acuerdan los long play que se usaban antes? ¿se acuerdan o no se acuerdan? pues yo ponía ahí la vitrola de mi casa sonar un long play de los cerrados del rey bajitito porque esa cuestión ni que de casete y esa cuestión yo no tenía nada de eso si había una casete pero lo decidí y dividí eso llegó ahora rompió el long play rompió los libros acabó y después que rompió todo entonces agarró un asunto y rompió al que estaba estudiando también me dio golpe como si yo hubiera matado a alguien ¿cuál era mi culpa? ¿lees la Biblia? oye me enojé tanto no con mi mamá me enojé con la situación escuche por favor me fui a mi cuarto y me arrodillé delante de la cama a llorar y a pelear y le dije a Dios así no ven acá yo no soy ningún delincuente yo no te siento nada malo ¿por qué todos estos golpes y todos estos problemas y estar escondiéndome para leer la Biblia para estudiar ¿qué pasa aquí? oye señor déjame decirte una cosa mira yo tengo veinte veintiún años hace dos años que me bauticé pero déjame hacerte una pregunta si mira señor si tú no eres un ser real si tú no eres de verdad pues dímelo claro o sea y yo dejo este relajo porque ¿qué relajo es este? ¿pero cómo es esta cuestión? y empecé a pelear y a pelear y a protestar y le dije mira vamos a ponernos claro esta noche yo quiero que tú vengas y hablemos porque yo te dije que te iba a entregar mi vida y te iba a dar todo pero apenas estoy comenzando y cada vez se me complica más la jugada ¿qué relajo es este? tú no eres que Dios Todopoderoso pues ven y ayúdame pero si tú no eres real entonces ni siquiera te aparezca yo no quiero ni hablar contigo pero me voy a convertir en un verdadero bandido porque si tú eres real oye vamos a ponernos claro yo quiero que venga esta noche yo quiero que hablemos esta noche y más yo quiero saber para qué yo nací cuál es el propósito de mi vida qué es lo que yo voy a hacer con mi vida qué es lo que va a pasar con mi vida me sequé las lágrimas me acosté y me dormí espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él es lo que dice Pablo recuerdan ustedes cuando Pablo iba rumbo a Damasco ¿se acuerdan o no se acuerdan? Hechos capítulo 26 la historia se repite en el 9 en el 22 y en el 26 en el 26 es que hay detalles que no aparecen en los otros capítulos vamos rapidito Hechos capítulo 26 y me gustan estos detalles porque son bien específicos y son muy definidos Hechos capítulo 26 cuando Cristo se aparece con Pablo a Pablo versículo 15 entonces dije ¿quién eres Señor? y el Señor dijo yo soy Jesús a quien tú persigues pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti para ponerte por ministro ¿y qué más? y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío mi pregunta ¿está siendo claro y específico Jesús sí o no? sí o no y ahora le dice y todo esto es con un propósito y ahora mire usted el propósito de la vida de Pablo de la vida de Pablo la mayoría de los cristianos no saben que la Biblia es un relato de la vida de hombres y mujeres que decidieron caminar con Dios pero también de hombres y mujeres que decidieron no caminar con Dios porque el joven rico decidió no caminar con Jesús pero la vida de esa gente Pablo Pedro y quien usted quiera fue la vida de ellos con Dios la vida de ellos es una inspiración y una motivación para que yo camine con el mismo Dios que fue el Dios de ellos ¿se entiende por favor? ¿se entiende o no se entiende? ¿se entiende o no se entiende? porque a Pablo le fue bien no significa que a mí me irá bien si yo no tengo una conexión con el Dios que Pablo tuvo olvídese no es la fe de Pablo la que me salva a mí es la fe en Cristo Jesús la que me salva a mí y la fe en Cristo Jesús resulta como viene como consecuencia o resultado de mi comunión con el Señor Jesús los escritos de Pablo me llevan a conocer a Jesús los escritos de Pedro me llevan a conocer a Jesús la experiencia de ellos me dice que Jesús es real que no es un cuento ni un mito lo que ellos vivieron me dice a mí que yo lo puedo vivir también ¿sí o no? a ver ¿sí o no? entonces enfoquémonos ahora no en Pablo ni en Pedro enfoquémonos en el Dios de Pablo y Pedro sabemos lo que dice Pablo lo que dice Pedro pero ¿qué dice usted? que no le ponemos la fila ni le ponía Pablo y Pedro así que hay que comprarse una pila más poderosa hay muchas pilas diferentes ¿verdad? bueno yo no voy a decir nombres de pilas porque tendríamos problemas me dirían que él esté anunciando algún producto para vender le recomiendo una pila vieja pero que no cambia y maravillosa ah no se descarga esa pila se llama Espíritu Santo usted la pone una sola vez y olvídese su aparato funciona para siempre me gusta cuando Cristo le dice a la samaritana el que debe de esta agua no tiene sed jamás y dice la mujer ah pues dame de esa agua a mí también dice como no mi negra échate para acá llama a tu esposo mi esposo ¿qué pasa contigo? no yo no tengo esposo bien has dicho bandida has tenido cinco y el que tiene ahora tampoco es tuyo lo primor y que ocurre a una persona que se va a poner la pila es que reconoce su situación ¿si o no? así que deje de ponerse máscara y quítesela si usted quiere que le monten la pila lo interesante cuando te ponen esa pila no hay nada de que preocuparse el Señor comienza a revelarte la razón y el propósito que tiene con tu vida mire la mayoría de los seres humanos aunque se llamen cristianos viven sin propósito ¿o no? ¿si o no? solo existen años van y años vienen y lo curioso y lo increíble es que se acostumbran al mismo relajo años van y años vienen y su vida no tiene ningún propósito no te pueden decir definidamente yo existo para esto el foco de mi vida es este el blanco de mi vida es este me dirijo hacia esa meta no te lo pueden decir es más la mayoría de los llamados cristianos ni siquiera saben cuáles fueron los dones espirituales que el Espíritu le dio y cómo puede usted ir a una guerra sin conocer las armas que le pusieron en la mano oye mi negro ¿y qué es eso que tiene en la mano? no sé me lo dieron allí cuando te ametralle yo te voy a hacer un cuento cuando era un adolescente vi una película de un grupo de muchachos de Brooklyn que fueron a la guerra la guerra de Vietnam y habían un par de morenitos no tengo nada en contra de los morenitos recuerden que yo soy morenito también había un par de morenitos que los cogieron de relajo los tomaron de relajo y en las cartucheras en lugar de poner los peines de las balas para los fusiles los llenaron de cajetillas y cigarrillos y en una escena nunca la olvido mire toda mi vida recuerdo esa escena aparecieron aparecieron lo que tenían que aparecer y empezó la disparadera y rota papá y rota papá y se le acabaron las balas y bueno se supone que tenían que tenían reservas compadre empezaron a buscar reservas reservas ¿dónde? todos eran cigarrillos ¿por qué no le pusieron un cigarrillo en los fusiles? porque no funcionan y lo mataron a todos la pregunta que yo te hago en la cartuchera tuya ¿qué es lo que tiene? ¿cigarrillos? ¿recuerdan las 10 vírgenes? ¿recuerdan las 10 vírgenes? ¿cuántas eran vírgenes? 10 ¿cuántas tenían lámparas? 10 ¿cuántas estaban esperando el asunto de las bodas? 10 vaya ¿cuántas querían ver al esposo? 10 ah, pero ustedes están en la cosa, ¿no? ¿cuántas tenían lámparas y tenían aceite en las lámparas y las lámparas estaban encendidas? 10 ¿y cuántas se durmieron? 10 ¿y cuántas se despertaron cuando vino el esposo? 10 10 ahora espere ahora se complica la jugada ¿eran vírgenes? sí muy bien ahora llega el novio empieza la boda ¿cuántas tenían las lámparas vacías y apagadas cuando llegó el novio? 10 ¿qué pasó? no se me paren vamos a seguir el negocio tranquilo y las 10 limpiaron sus lámparas quitaron la mecha quemada pusieron una mecha nueva pero aquí se complicó la jugada, querido ¿cuántas tenían aceite extra? 5 a 5 se le ocurrió llevar una botellita llamada alcusa con aceite extra y esas 5 llenaron sus lámparas encendieron la mecha y las otras le dijeron oye dame de tu aceite mi negra no porque si te voy a ti ni entro yo ni entro tú mejor ve cómprale ¿quién iba a comprar aceite a la medianoche? no había guarma y entonces las 5 prudentes entraron ¿no le parece curioso que las 5 insensatas después vinieron a tocar la puerta? ¿vinieron a tocar la puerta sí o no? estaban pidiendo que la darán entrar sí o no? entonces encontraron aceite ¿dónde y quién vende aceite a medianoche? el diablo hay mucha gente en este tiempo creyendo que tiene el espíritu de Dios y tiene el espíritu del enemigo por eso hay que probar los espíritus ¿sabe usted cuál espíritu tiene usted? que bueno que están pensando capítulo 26 hechos versículo 18 propósito por el cual Dios se presentó a Pablo para que abras ¿qué cosa? sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados Pablo esta es la razón por la cual vine para hablar contigo Pablo esta es la razón por la cual vine para tener una entrevista contigo y mostrarte la visión celestial Pablo esta es la razón por la cual vine para revelarte a ti el propósito y la misión de tu vida esta es la razón Pablo de tu vida hoy Pablo comienza tu verdadera vida desde ese momento Pablo renunció a todo y se dedicó solamente al cumplimiento del propósito de su vida a la revelación de Jesucristo al conocimiento de Jesucristo y hasta el último momento cuando le iban a cortar la cabeza estuvo firme en el puesto donde debía estar yo ya estoy listo para ser sacrificado la vida misma no me importa decía Pablo todo lo tengo por basura para conocer para ganar y para hacer la voluntad de Cristo ¿se entiende la revelación por favor? ¿se entiende o no se entiende? y entonces me quedé dormido me sueño que estoy acostado en la cama donde me acosté recuerde que dije me sueño y en el sueño estoy mirando hacia el techo de mi habitación y de repente en el sueño oigo una voz que dice Andrés Andrés y digo sí y la voz me dice aquí estoy tú dijiste que viniera que querías hablar conmigo y estoy acostado boca arriba así a la izquierda había un armario no sé si se acuerdan de los armarios ¿se acuerdan o no se acuerdan? oiga había unos armarios caros que eran de una madera no sé si sándalo o como que la ropa salía olorosa de ahí y cedro en mi casa no en mi casa era de pino un pino malo pero era un armario ¿qué me importa? ahí se guardaba la ropa de mi mamá y la ropa de nosotros también y así detrás del armario que estaba a la izquierda veo a esa persona que está en pie con una ropa blanca el pelo le llegaba hasta los hombros y miraba para allá yo estoy acostado boca arriba aquí y cuando veo a esa persona ese personaje que el pelo le llega nada más le veo así el perfil y digo pero bueno ¿y quién será? y entonces digo este y hago así y trato de girar la cabeza para ver y siento que tengo todo el cuello rígido y quiero mover el cuerpo para ver y me siento que estoy todo rígido y me dicen no te esfuerces no me va a ver yo vine para contestar tus preguntas y dije pero yo no puedo creer porque yo no puedo creer señor que usted me haya hecho caso y haya venido a mi sueño haya venido a mi vida dice aquí estoy pregunta ¿qué tú quieres saber? y no yo no quiero saber nada ¿qué te gustaría entender? yo no quiero entender nada tenía un miedo estaba asustado compadre pero yo no podía empecé a llorar yo no puedo creer yo no puedo creer pero ¿cómo posible que el señor haya venido? di que ¿dónde mí? me dice pues escucha Andrés lo que te está pasando no es nada en comparación con todo lo que te pasará digo ay mamacita linda me dice te maltratarán hablarán mal de ti te harán la vida imposible tu mamá será peor cada vez a medida que pasen los años tú me servirás pero no será fácil tus compañeros te acusarán y te atacarán y a pesar de todos los problemas y las dificultades yo siempre estaré contigo sí predicarás mi palabra por toda la tierra llegarás lejos a las personas pero siempre habrá problemas y dificultades no será fácil Andrés te enfermarás estarás al borde de la muerte varias veces el enemigo te atacará querrá quitarte la vida de mucha forma distinta y empezó a contarme tantas cosas recuerde que yo tenía 21 años ya pasaron 29 años y todo lo que le cuento se ha cumplido al pie de la letra todo lo que me contó todo se ha cumplido pregunto espíritu de revelación a ver ¿sí o no? sí yo no sé cuántos años más viviré una cosa sé que el mensaje que él predica a través de mí ya le ha dado la vuelta al mundo y ahora lo están traduciendo a otros idiomas para que personas que hablan otro idioma escuchen no al pastor portes sino el mensaje del señor a través del pastor portes ¿cómo es posible que usted se acomode a vivir una vida sin la revelación de Dios? ¿cómo es posible que usted viva por vivir? ¿con qué sentido tiene eso? hasta que usted no tiene esa revelación de Dios la vida suya se convierte en monótona y común ¿cómo es posible que los seres humanos se acostumbren y acomoden a vivir de una manera tan pobre de una manera tan vacía de una manera tan mezquina tan raquítica como limitarse a nacer crecer multiplicarse y morir ¿qué relajo es ese? tengo una casita tengo un carrito un par de pesitos pero ¿qué pasa aquí? Deuteronomio capítulo 26 Deuteronomio 26 versículo 16 al 19 mire ponga mucha atención a lo que dice aquí por favor Deuteronomio capítulo 26 versículo 16 al 19 es un poco revolucionario este asunto pero recuerde que usted está tratando con Dios no con seres humanos dice el verso 16 26-16 Jehová tu Dios te manda hoy ¿qué cosa? que cumplas estos estatutos y decretos cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma has declarado solemnemente hoy que Jehová es ¿cómo dice? tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos sus mandamientos y sus decretos y que escucharás ¿qué cosa dice? su voz y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo de su exclusiva posesión como te lo ha prometido para que guardes todos sus mandamientos y ahora dice a fin de ¿qué cosa? exaltarte sobre todas las naciones que hizo ¿y cómo dice ahora? para lo y fama ¿y qué más? y gloria y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios como Él ha dicho en otras palabras Dios no te llamó para que sea común y corriente Dios no te llamó para que seas uno más Dios te llamó para lo y fama y gloria Dios te llamó para cosas grandes Dios no tiene planes pequeños ¿cómo es el Dios que tú adoras? en mi casa hay una ley y yo no la inventé y la ley dice usted tiene que crecer conforme a los propósitos que Dios tiene para su vida oigan ¿esto tiene sentido o no tiene sentido? pero ¿verdad que duele? ¿duele o no duele? ¿sí o no? es más fácil no hacer nada pero ¿cómo podemos hablar de un Dios santo todopoderoso y tener una vida tan pobre? ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? ¿qué es lo que pasa con nosotros? piensen por un momento el Señor Jesús se hizo hombre para estar con nosotros ¿sí o no? el Espíritu de Dios vino a la tierra para continuar la obra de Jesús ¿sí o no? Jesús Juan el Bautista empezó con su misión Jesús siguió la misma misión los apóstoles siguieron la misión de Jesús y ahora nosotros continuamos la misión de Jesús todo el poder del cielo todo el cielo mismo está de nuestro lado para hacer la obra de Dios y cumplir la misión del Señor entonces ¿por qué somos tan pobres? pienso que por lo menos deberíamos plantear el sermón que hay que predicar ¿no le parece? vamos a leer por lo menos los versículos del sermón que debemos plantear y permita al cielo que nos dé la gracia de mañana y el viernes para predicar el sermón o por lo menos algo del sermón que deberíamos predicar ¿verdad que tienen que hacerse ajustes en nuestra mente para entender la voluntad divina? a ver ¿sí o no? ¿verdad que necesitamos un plano claro un mapa claro de lo que Dios quiere con la vida nuestra? a ver ¿sí o no? mi anhelo era ser un médico pues ya se me quitó porque yo sé que es lo que Dios quiere con mi vida por eso nada me llama la atención trabajaba en una conferencia era el coordinador de evangelismo hispano de la conferencia un presupuesto con mucho dinero 11 o 12 pastores y muchísimas tantrias y entonces me dice mira el coordinador se va a jubilar y me habla el coordinador y me dice pastor Portes yo me voy a jubilar hablé con el presidente y le dije que la única persona que tengo en mente para que me sustituya es usted ser un coordinador hispano en Estados Unidos es una posición que muchos hispanos desean anhelan y eso no está mal pero el plan mío no es ser esto o ser aquello el plan mío es cumplir lo que Dios me dijo que yo tenía que hacer ¿se entienden de por favor? él me dijo tú hablarás y tengo que hablar tú irás y vendrás y tengo que hacerlo así que cuando llegó el llamado para donde estoy trabajando ahora era sencillamente para ser un pastor de una iglesia y se acabó y dije bueno pero para esto fue que me llamaron regresamos a Houston vinimos a Houston y no se imagina como ahora desde Houston Dios está llevando el mensaje al mundo entero me gusta porque Houston tiene conexión con cualquier país del mundo para hacer un vuelo directo no me gustan las escalas donde quiera que viajo me gusta salir de mi casa al país donde voy del país donde voy a mi casa no me gustan las conexiones porque uno pierde mucho tiempo y ahora con mis 50 años de edad veo que se completó todo el cuadro de mi vida ahora estoy completamente haciendo lo que Dios quiere que haga al punto que mi conferencia la conferencia del suroeste se llama tomó un voto darle una iglesia al pastor Portes darle la agenda en su mano para que atienda una iglesia y el viaje a donde quiera cuando quiera y como quiera entonces ahora puedo ir a cualquier lugar del mundo sin problema con nadie porque me autorizaron a hacerlo pregunto ¿anda detrás de eso la mano de Dios? ¿si o no? entonces si tu permite que Dios te revele el propósito que tiene para tu vida tu vida comenzará a cambiar en ese mismo momento Efesios capítulo 3 versículo 16 al 19 esa es la tarea para mañana porque espero en Dios que me permita mañana comenzar el sermón Efesios 3 16 al 19 el apóstol Pablo ora para que Dios habilite a los Efesios con algunas cosas que nosotros necesitamos Efesios capítulo 3 versículo 16 al 19 en el 14 verso 14 dice Pablo por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra y el dice ahora para que os dé conforme a las riquezas de su gloria como dice el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu y ahora dice otro propósito para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura la longitud la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios mire otra vez detenidamente la frase para qué usted recuerda que en el capítulo 1 de Efesio el apóstol Pablo hace una oración larga verso 17 y siguiente y 18 dice el para qué y versículo 19 ahora en el capítulo 3 Pablo explica lo que es el misterio habla del versículo 10 del propósito de la iglesia de revelar y dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios y entonces en el versículo 14 dice que hace una oración y en estos siguientes versículos número 1 16 dice para qué 17 para qué y 19 para qué el para qué el propósito de la oración de Pablo debemos estudiar entonces qué es lo que hace el Espíritu Santo en la vida nuestra para qué comprendamos el propósito de nuestra existencia para qué sepamos lo que Dios quiere para qué cumplamos con la misión que Dios nos da para qué tengamos una clara visión del propósito divino la vida cristiana no es una repetición de la vida de otros la vida cristiana y cada vida cristiana es un cumplimiento del deber divino en una forma personal y particular no hay dos seres humanos iguales Dios tiene un propósito con cada ser humano Dios tiene un plan divino para cada ser humano y el plan de la vida mía no es el plan de la vida tuya es posible que Dios tenga planes gloriosos contigo pero tú no lo sabes termino con dos preguntas pregunta número 1 querido o querida ¿te gustaría conocer el propósito de Dios para tu vida? ¿a cuánto le gustaría sinceramente? ¿aunque le duela? ¿aunque esté en contra de lo que usted quiere hacer? ¿sí o no? ¿y segundo? ¿le gustaría hoy tomar la decisión de colocarse en el plan de Dios aunque tenga que romper su agenda? ¿se atreven? ¿seguro que se atreven? ¿cuántos se atreven? el tipo decía yo me quiero casar con esa muchacha estaba borracho por esa muchacha oiga pero era una tipa linda una tipa alta un cuerpo precioso una cabellera rubia preciosa una cara preciosa hablaba precioso cantaba precioso estudiaba precioso hasta los pies preciosos tenía la muchacha el feo estaba perdón el muchacho feo estaba loco cuando la muchacha llegó al colegio todos los muchachos le cayeron detrás era una una chica que parecía que tenía miel primero comenzaron los tipos de ligas mayores los hijos de papi y mami los ricos los que tenían de todo los tipos bueno mozos los Ken de la selección Barbie o sea esos fueron los primeros que lanzaron sus disparos la tipa parece que tenía una coraza compadre nadie le penetró bueno se fueron los Ken así que vino la segunda liga los que los atrevidos los ¿me entiendes? los tigrasos los que todo lo pueden tampoco se fueron luego vino lo de la tercera liga y también se fueron y entonces le quedó la plaza libre al feo perdón al muchacho de la historia era un tipo tan feo pero tan feo que las muchachas no le hacían caso y ahora viene a declararse ay mamacita linda imagínense si a los Ken no le fue bien ¿cómo le irá a este pobre infeliz? lo patearon también pero este era perseverante oiga bien se enteró por un chismoso que trabajaba en la tesorería en la vicerrectoría financiera de la universidad que la muchacha se iba y le dice el amigo al feo oye se va el amor de tu vida ¿que se va para donde? para su casa ¿cómo que se va? aquí la cuestión es que por la plata baile el mono si no hay plata no hay baile entonces se va el mono y la que se va es la tipa tuya no eso no puede ser que no puede ser el lunes tiene que irse ya ese viernes por la mañana temprano el feo perdón el muchacho de la historia corrió a la tesorería y le preguntó al cajero oye ven acá ¿es verdad que fulana se va? y él le dice ¿quién te dijo eso? está tranquilo me lo dijo fulano el asistente tuyo dice bueno pues él no puede estar diciendo esas cosas no importa ¿se va o no se va? dice se va ¿y por qué se va? hay dinero y si tú no pagas tú te tienes que ir y le dice oye me viene yo tengo dinero no tú tienes dinero imagínate tú tienes el año pago tienes otra beca para cuando tú quieras tú tienes dinero le dice ok no, no, no mentira él tenía el año pago y tenía algo más de dinero le dice ok vamos a hacer una cosa ¿cuánto dinero ella necesita? le dice ¿cómo que cuánto dinero? todo pero vamos a hacer lo siguiente toma la beca que yo me gané y pónsela a ella y el dinero que yo tengo ponlo en mi cuenta entonces le dice ¿sabe que los tesoreros no son fáciles con el asunto del dinero? le dice ajá pero te va a faltar dinero a ti entonces le dice no importa en las tardes me voy a ir a comportar otra vez y así te completo lo que me falta del año escolar pero a ella no le falta nada ven acá muchacho dice el tesorero tú sabes lo que tú estás haciendo dice yo sé lo que estoy haciendo ahora una cosa te digo le dice el muchacho al tesorero y se supone que esto es un asunto entre tú y yo y esto no debe saberlo nadie jamás y le dice el muchacho al cajero tú me entiendes y el cajero le dice bueno es tu dinero tú puedes hacer lo que te dé la gana yo lo que quiero es cuarto a mí que me importa yo quiero dinero así que hizo la transacción el tipo firmó el lunes por la mañana la tipa está que se va el mundo que se acaba le llega una notita temprano de de tesorería la notita decía usted no tiene ningún problema financiero su cuenta ha sido pagada en full ay la muchacha se puso temblorosa y esa mañana llegó al almuerzo a la comida de mediodía más radiante que nunca con el ego aumentado con la autoestima por el cielo imagínese a quien le pagan en full total y el feo llegó al comer al mediodía y la vio tan radiante tan contenta tan ella misma que el tipo dijo esta es la negra mía es el amor de mi vida pero esa tarde ese lunes de tarde ¿qué tuvo que hacer el feo? tomó su clase de la mañana y en la tarde agarró su maletín y se fue a la ciudad más próxima a colportar porque si no le cortan el cuello también terminó el año vino el verano se fueron todo el mundo a colportar y a hacer sus asuntos el feo se fue temprano y se mató como un animal se ganó dos becas la de él y la de su amor jamásita linda llega el feo al colegio le estoy contando este chisme para que se vayan un poco contentos porque los palos fueron duros hoy ¿no? y entonces le dice el feo cuando llega le dice aquí tienen y le dice oh wow ganaste dos becas y más dice sí una se la pone a la muchacha y la otra para mí dice el tipo los terceros son bravos le dice yo anduve averiguando acerca de la muchacha esa y a esa tipa le fue fatal en el colportaje no hizo nada dice ahora si es verdad que se hundió si el tipo este no le ayuda dice y tú te callas la boca aquí tiene ese año la muchacha estudió el año siguiente estudió también y llegó el cuarto año donde todo el mundo se gradúa y se va ay que dolor llegó la graduación de todos también la graduación del feo y todo el mundo contento y feliz y el feo lloraba llegó la ceremonia de graduación todo el mundo ah la chica necesitaba un buen vestido bueno esa parte de la historia no se la voy a contar desfilaron todo terminaron su asunto y el feo lloraba pero amarga y desconsoladamente porque imagínense la muchacha iba a vivir en una parte del país y él vivía en la otra y le dice un amigo al feo oye pero y por qué no le dice por qué no le habla va un amigo donde la muchacha sabe que hay amigos que aman mucho a sus amigos y se le suelta la chaveta se le se me entiende y ve a la tipa tan arrogante y tan dueña de ella misma y tan así porque es el lío de las mujeres muy hermosas que usted si se lo dice muchos terminan creyéndoselo y cuando se lo creen se acabó el mundo compadre y aquella se lo creía porque es verdad que era muy hermosa y era muy inteligente y va el amigo y le dice este y te vas y le dice ella claro que me voy y le dice y tú no le vas a hacer caso a fulano dice ah quién ese hombre ese hombre es tan feo pero por favor dice feo feo y el tipo se le calentaron las orejas y le dice ¿quién tú crees que te pagó todos los años de estudio? bandida y le dice ella ¿cómo que quién? un voluntario y qué voluntario ni voluntario qué fondo internacional ni fondo internacional porque ella le había preguntado al tesorero del mentiroso le dijo que eran fondos internacionales fondos internacionales compadre y ella se puso roja de la ira del atrevimiento de este tipo le dijo ese tipo está enamorado de ti desde que te vio ese tipo está ahí con un dolor que lo mata pensando que desde que deje de verte su vida no va a significar nada él quisiera que tú quisieras hacer una maestría para pagártela también él está que no eso es mentira eso no es verdad ah no es mentira eso es mentira le dice el tipo ve a la tesorería habla con el cajero pregunta a quién que está pagando todo que está enseñando mira ahora mismo voy para allá pues camina y llegó la tipa donde el cajero dice oiga usted no me dijo que eran fondos internacionales que se que dice tenía que decirte algo y es verdad que dice si es verdad yo no lo creo ven a ver y ahí le mostró que el feo había pagado sus estudios sin ninguna esperanza solo por amor cuando la muchacha vio que era verdad empezó a llorar y dice entonces es verdad entonces es verdad ella estaba convencida de que los hombres no sabían amar que ningún hombre ama a ninguna mujer que no es verdad tenía un odio un rechazo por los hombres porque pensó que lo único que los hombres querían era pegarle el diente lo único que los hombres quieren es aprovecharse de mí y entonces le dice al amigo vamos al internado llegaron al internado de los varones el feo está allá en la habitación que está como de parto esas mujeres de parto que el niño no quiere salir y los dolores la matan y el bebé no sale y es una pastilla y allá va el amigo a decirle ahí te buscan en la salita y el feo explotado y con los ojos así rojos le dice a mí ¿quién me busca a mí? le dice hay una muchacha que te está buscando yo no quiero hablar con nadie ya la muchacha se fue le dice el feo dice no ella está en la salita esperando que quiera hablar contigo ¿quién? dice la muchacha mentiroso tú eres un mentiroso tú eres un mentiroso mira no te abusando de mí tú sabes como yo me siento yo te rompo la cara y el otro llorando le dice ve lávate la cara que fui y se lo dije todo ¿qué le dijiste? ¿qué? y le contó el chisme yo no lo puedo creer ahí te está esperando y el feo corrió se lavó la cara salió corriendo se le olvidó que estaba en franela llegó y dice y se manda otra vez y no sabe qué camisa ponerse y el amigo vuelve y corre y le dice no seas loco no te pongas nada camina y allí se presenta y la muchacha le pregunta fulano ya tenía la moral tenía el perfil un poco bajo y es verdad que tú pagaste por mí y es verdad que tú me amas tanto y es verdad que tú estás sufriendo porque yo me voy y es verdad que tú quieres que yo me quede y es verdad que a ti te gustaría casarte conmigo ¿y cuándo tú quieres que nos casemos? ¿eh? son fachulas mamacita linda y le dice él hoy porque mira con el portador al fin ya terminó la graduación está preparado el escenario las flores y todo todo está listo nada más que tú digas que sí y entonces le dice ella pero tenemos que hablar con mis padres que están aquí bueno pues ve háblale no 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 tú tienes que venir conmigo yo sí pero y comenzó la muchacha a llorar una pregunta para ustedes ¿no les parece que Cristo ha estado pagando la beca de nuestra vida? ¿sí o no? y para algunos de nosotros ha estado pagando sin ninguna esperanza solo lo ha hecho por amor le gustaría casarse con Jesús ¿a cuánto le gustaría decirle sí a Jesús querido Padre celestial con la mano levantada le decimos sí con la mano levantada aceptamos Señor su amor con la mano levantada aceptamos el propósito que tiene para nuestra vida Dios amantísimo Señor llene nuestra vida con su santo Espíritu defina el propósito de nuestra existencia revelenos oh Dios la visión celestial para cumplir la misión que es su voluntad como ministro del Evangelio dejo en sus manos santa cada persona presente los amigos y amigas los hermanos y hermanas y dejamos en su mano bendita también Señor a esa persona que usted sabe y conoce que usted ha traído en este día que anda buscando Señor lo anda buscando a usted Dios querido que el Espíritu Santo que lo ha traído hoy a estar con nosotros pueda reposar en él desde ahora y para siempre revelarle a él el propósito para el cual usted lo creó para el cual existe que hoy pueda ser lleno del Espíritu Santo que desde hoy el cielo se revele a su vida y al final de los tiempos cuando estemos ante el trono de su gracia jubiloso contento gozoso sonriente feliz pueda ver el rostro de Jesús pueda contemplarlo a usted Padre Eterno alegre lleno de felicidad al saber que su vida cumplió su propósito lo pedimos Señor y agradecemos en el nombre de Jesús Amén Señor amén 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 Gracias.